¿De qué nos vale asentarnos otra vez a recordar? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estás delgado, te ha tratado la vida fatal No sé si quieres empezar otra batalla, redimirte un sol a hablar Pero a todos los nudos que dejamos nada bueno nos traerá Y ya ha pasado demasiado Sé que nunca estarías salvo Si no quieres volver al mismo lugar Porque andas por el mismo camino No me intentes vender que todo es igual que ahora Somos buenos amigos Y ya lo has dicho que lo sé que está genial No te va mal Si lo que quieres es que caiga derrotado, no he venido ya a jugar No sé si quieres que lo demos por perdido, que volvamos a empezar No te das cuenta que eres parte del pasado Que eso ya no volverá No te das cuenta que eres parte del pasado No te das cuenta que eres parte del pasado Que igual que ahora somos buenos amigos Gracias por ver el video.